¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, la palmas! En el mar y en la arena, no sé muy bien, a mí no te lo posee. ¡Apil, por eso no lo doy! En el mar y en la arena, no sé qué, no sé qué. No sé, yo no te digo a lo que sé, a mí no te digo a lo que sé, a mí no te digo a lo que sé. No sé, yo no te digo a lo que sé. Si cada uno da lo mejor de sí mismo, se puede lograr la verdadera revolución. Sigamos nuestros sueños y construyamos un mañana mejor. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Escuela 373! ¡Viva! Muchas gracias.